Bienvenidos aquí a la Galería Santa Isabel, este salón, mi segundo salón, es uno de los salones más importantes que tiene el Consejo de las Artes Plásticas, estará expuesto desde el día 8 de diciembre que se inauguró hasta el mes de enero. Es un salón donde participaron 19 artistas con 42 obras. Fue difícil para el jurado hacer la premiación porque este año fue un salón muy equilibrado, incluso todas las obras estuvieron bien buenas y se premiaron tres obras y dos menciones. Porque cada año, ¿qué pasa? El salón, antiguamente, Arte Naí, pasó a ser salón de arte popular porque los artistas han ido desarrollando, se han ido evolucionando en su presentación, en sus obras y ya viene siendo un salón de arte popular, como el nombre se dice. Más característico en mí, yo tengo la posibilidad de participar en distintas manifestaciones de las artes. En este caso traje una piedra, talla en piedra amarga gris, traje un palo encontrado en la costa que, bueno, lo trabajé un poco ahí con grafito, con tinta y con acrílico. Y allá al fondo tengo una obra que es grafito y tinta, tinta de centropain y de marcadores fríos. En el caso de la pieza amarga, es una talla y es basada en una historia, ¿no? La obra se llama El Rodacaca. Esa obra, yo estuve en una trinchera en Etiopía y un bichito venía con una bolita y yo cogí la bolita, se la puse, el bichito siguió. Luego, días después, en otro lugar había una caca de gacela y unos bichitos hacían su bolita, ¿no? Tiempo después, en una bohemia sale, el nombre vulgar del bichito, que es un escarabajo, era el Rodacaca. Ahí están los cinco Rodacacas, están ahí en la obra que... Esa obra fue la obra premiada del salón. Quise hacer un resumen de todas las cosas que han pasado este año, que he visto en mi barrio, que le han sucedido a otras personas y eso es lo que traté de representar, nuestra cotidianidad, no es más que eso. El año pasado, cuando participé en la edición anterior, la obra Entre Colas y Apagones, hubo una parte de la obra que la trabajé con Blanco y Negro. La trabajé en Blanco y Negro precisamente para hacer referencia a los apagones que estamos viviendo. Y entonces me quedé con aquella, con aquel bichito que a uno siempre le queda, de hacer una obra completa en Blanco y Negro. Por eso, en esta edición cambié la técnica, ahora es de tinta, grafito sobre cartulina, y quise hacerla totalmente así para ver si era capaz de lograr iguales efectos, para ver si a pesar de la ausencia de color podría lograr las expresiones en los personajes, en las situaciones que quería recrear y creo que de alguna manera lo he logrado. Esta es mi cuarta vez en este tipo de salones acá en la ciudad. Como siempre, he utilizado lo que es la tinta, ¿no? Como base, la tinta china, en este caso vengo con gel y con aguas al café, trabajando a la escala de los grises. En esta obra tenía que hacer un claro reclamo de basta a la guerra con el tema del problema que está sucediendo en Gaza. Invitamos a los cienfuerueros que vengan, que es una exposición muy linda y que es arte genuino de los artistas nai o populares, ahora son populares de la ciudad. Estamos abiertos al público de martes a viernes de nueve y media a cinco de la tarde. El sábado de diez de la mañana a cinco de la tarde. Y el domingo de nueve a una de la tarde. Invitamos a nuestro público cienfuerueros que están, le gustan tanto las artes a que participen en este salón, que nos visiten. Y tenemos también nuestra cafetería, que nos ofrece servicios de cafetería, cortelería, donde también hay intercambios entre los artistas y el público.